Un saludo a todos. Hoy vamos a realizar un ejercicio para mejorar nuestra capacidad de visualización. Siéntate o túmbate en una posición cómoda. Cierra tus ojos y empiezas a respirar más y más profundo cada vez. Al inspirar, inspiras luz y al expirar, expiras todos tus problemas, todas las tensiones y preocupaciones. Y te vas relajando más y más cada vez. Vamos a hacer un rápido recorrido por tu cuerpo. Y tú irás ordenando a las diferentes partes de tu cuerpo que se relajen. Relaja tus pies, relaja tus piernas, tus muslos, relaja tu tronco, relaja todos tus órganos internos. Relaja tu espalda, hombros y dejas que la relajación se extienda por tus brazos, manos. Relaja tu cuello, tu cabeza, relaja tu cuero cabelludo. Te sientes más y más relajado cada vez. Dejas que tu respiración se estabilice en un ritmo que te resulte cómodo. Dejas que tu respiración se vuelva natural mientras continúas inspirando luz. Ahora, imagina delante tuyo una naranja. La has visto muchas veces y visualizas una delante tuyo. Observa su color, su forma redonda. Tócala y siente su tacto. Recuerda el tacto de la naranja. Ahora, abres tu naranja por la mitad y observa la media naranja. Observa los gajos, su forma y su color. Y mentalmente te la acercas a tu nariz, a tus sentidos internos. Siente el sabor de la naranja. Y la colocas cerrada con tus sentidos internos. Y nuevamente la colocas cerrada delante tuyo. Y la giras para verla desde todos los lados. Aumentala de tamaño. Haz que tu naranja sea gigante. Vuelvela a su tamaño normal. Vuelvela a su tamaño normal. Redúcela de tamaño. La vuelves a su tamaño normal. Si tienes alguna dificultad para cambiar este objeto de color, imagina que tienes un bote de pintura y con una brocha pintas tu naranja de negro. Ahora, cámbiala al color verde. Cámbiala al color azul. Cámbiala al color rojo. Y vuélvela a su color y forma original. Borras la imagen de la naranja de tu pantalla mental. E imagina un limón. Observa la forma del limón. Dale la vuelta. Para verle desde todos sus lados. Haz que tu limón sea enorme. Hazle más y más grande. Vuelvele a su tamaño normal. Haz lo más pequeño de lo que es en realidad. Vuelvele a su tamaño normal. Y vamos a cambiarle de color. Haz que tu limón sea de color verde. Igual que anteriormente, si te resulta complicado cambiarle de color, coges un bote de pintura verde y una brocha y pintas mentalmente tu limón. Ahora píntale de rosa. Le pintas de blanco. Le pintas de blanco. Píntale de negro. Píntale de negro. Lo visualizas azul. Y lo vuelves a su color y tamaño original. Y le tocas con tus sentidos internos. Toca el limón. Siente su textura. Y la comparas con la textura de la naranja. Ahora haz que tu limón se convierta en oro. Observa su color dorado. Como si fuera una estatuilla de oro. Y nuevamente le tocas con tus sentidos internos. Y siente el metal en tus manos. Nota el cambio de temperatura. La dureza. Le puedes golpear para notar la dureza del material. Y nuevamente le vuelves a su textura, tamaño y forma normal. Y ahora vamos a cambiar nuevamente el material de tu limón. Vamos a cambiarle a un diamante. Imagínate un diamante precioso, brillante y luminoso. Tallado con la forma de tu limón. Y le tocas con tus sentidos internos. Siente el tacto y compárale con el del metal. Observa si hay diferencia de temperatura. Gírale y tócale y obsérvale desde todos sus ángulos. Vuelvele a su forma original. Y nuevamente observas tu limón. Su color. Su frescura. Ábrelo o pártelo por la mitad. Y siente su jugo. Toca su jugo con tus sentidos internos. Y lo hueles. Nota la diferencia con el olor de la naranja. Pruébalo. Come un trocito de este limón con tus sentidos internos. Y siente su acidez. Siente su sabor. Y lo comparas con la dulzura de la naranja. Ahora borras la imagen del limón. E imaginas una mesa delante tuyo. Sabes cómo es una imagen de una mesa. La has visto muchas veces. Observa de qué material está hecha tu mesa. Gírala y la observas desde todos sus lados. Tócala. Y siente la consistencia del material con el que está realizada. Haz la mesa más grande. Aumenta todavía más su tamaño. La vuelves a su tamaño normal. Hazla más pequeña. Y la giras para ver su parte de atrás y sus laterales. Ponla nuevamente en su tamaño normal. Y vamos a cambiarla de color. Recuerda pintarla con tu brocha. Haz que la mesa sea blanca. Haz que la mesa sea blanca. Ahora haz que sea rosa. Pon tu mesa de color rojo. Un rojo oscuro. Un rojo oscuro fuerte. Y ahora haz que sea de un rojito claro. Pon la mesa amarilla. Pon la mesa amarilla. Verde. Azul. Vamos a cambiar el tono de azul. Vamos a cambiar el tono de azul. Un azul muy oscuro. Ahora un azul claro. Y nuevamente la vuelves a su color original. Ahora vamos a jugar con el diseño de la mesa. Añade unos cajones a la parte frontal de la mesa. Observa los cajones. Ábrelos. Y observa también su interior. ¿Cómo has abierto los cajones? Observa si tienen un pomo. ¿De qué material está hecho? Si es de metal, de madera. Aumenta su tamaño. Añade otra fila más de cajones a tu mesa. Y nuevamente los abres y los cierras y los miras desde todos sus ángulos. Haz que los cajones nuevamente desaparezcan. Ahora vamos a cambiar la altura de la mesa. Eleva o aumenta el tamaño de las patas de tu mesa. Sin aumentar su superficie, haz que sea más alta. Ahora haz que tu mesa sea muy muy bajita. Que sus patas sean muy muy cortas. Y la vuelves a su tamaño y forma original. Y vamos a ir cambiando el material. Ahora tu mesa es de metal. Tócala. Siente la consistura del metal, su consistencia. Cambia la cristal. Ahora tu mesa es de cristal. Tócala. Nota la temperatura. Puedes golpearla. Sentir laiencia. Sentir el azúcar. Sentir, sentir la cilindera. momentum, sentir la pigmentación, sentir la dureza. Su brillo, su transparencia. Ahora la mesa es de madera. la tocas y la giras para verla desde todos los ángulos haz que tu mesa sea de plástico y nuevamente la tocas con tus sentidos espirituales con tus sentidos internos y la giras para verla desde todos los ángulos y haces que la imagen de la mesa desaparezca de tu pantalla mental y te empiezas a concentrar nuevamente en tu respiración empiezas a ser consciente de tu respiración empiezas a oír nuevamente los ruidos exteriores te haces consciente del lugar en donde te encuentras y poco a poco vas saliendo de este estado de relajación dentro de un momento voy a contar del 1 al 3 y a la cuenta del 3 te encontrarás completamente despierto muy relajado muy relajado y sintiéndote perfectamente bien en un estado de paz armonía y felicidad 1 2 saliendo poco a poco empiezas a moverte 3 ojos abiertos sintiéndote completamente despierto y relajado y relajado sintiéndote en paz felicidad y armonía en un estado en un estado de paz y de armonía interna que mantendrás mientras realices tus actividades de tu vida normal muchas gracias a todos los que habéis participado en este ejercicio Namasté ¡Suscríbete al canal!